Hola, mi nombre es Mia y voy a seguir con la campaña y nos vamos para el número 4. Ay, qué frío. Bueno, mi teléfono está fallando, no se quiere arreglar. ¿Qué es eso? Hospital. A lo mejor aquí puede encontrar una respuesta. So, empezamos. Hello, my friend. Como miran, se está poniendo más interesante las misiones. O como se llamen. Aquí en esos niveles, en esas campañas ya se empieza a poner más interesante. ¿Por qué? Hay que encontrar la coin. ¿Se me olvida dónde está? Oh. Shit. Oh. No. Uh-oh. Vamos bien. Y empiezan a salir más y más Aquí está la coin Acuérdense dónde está Para los que no las han agarrado Aquí está De este lado Aquí En el 5 Sigamos Me faltan 6 ¿Dónde están? No se escondan No están aquí Una granada Hello friend Me faltan 5 Yo tan solita ¿Dónde están amigos? Lo malo que tengo que andarlos buscando es Pónganse de acuerdo Solo en un lugar Aquí está otro Aquí está otro Uno más Uno más Uno más ¿Dónde está? Aquí está Ok Ya lo vi Y aquí está el arma ¿Cuántas estrellitas? Dos Uno, dos, tres Amigos los miro en la siguiente campaña Y le mando un saludo a mi amigo Carlos Y a Alexis Creo si no se me olvida Que me pidieron saludos Solo los miro en el siguiente video Adiós Adiós